de raíz cuarta de 16x cuarta menos 25x partido x menos 3. ¿Cuánto vale este límite? Pues tú te olvidas de los que tienen menor, este y este. Y si haces la raíz cuarta de 16, te da 2 y la raíz cuarta de x cuarta te da x. Te queda 2x partido este, partido x, por tanto ese límite vale 2. Fasi, fasi, pero te lo pongo en poner.